Los gatos tienen habilidades sorprendentes Podemos ver cosas Que los humanos Ni se imaginan Como por ejemplo Elfos domésticos Bienvenidas Buenas tardes ¿Y tú cómo te llamas? Qué felicidad Y qué dicha Es estar en casa No tiene comparación Pero ahora Resulta que ustedes quieren vivir aquí también Mamá, mira La lámpara Un elfo doméstico Pero nos acabamos de mudar Elfo Somos amigos Esta es mi familia Y mi apartamento Aquí mando yo ¿En serio? Elfo Sal de ahí La familia es lo más importante Y si te metes con ella Prepárate a afrontar las consecuencias ¿A qué te refieres? ¿Aún no la entiendes? Este es nuestro hogar Ya lo veremos Me alegra tanto Que haya aceptado echarlo Ya no eres bienvenido En este lugar Los elfos domésticos son buenos Protegemos la casa Tal vez no deberíamos estar aquí Si sigues gritando Lastimaremos a tu madre ¿Entiendes? ¿Qué hace feliz a un elfo? Poder vivir en paz ¿No olvidaste? Eres un elfo Demuestra todo lo que puedes hacer Eso sí que fue una buena bienvenida ¿Qué hace feliz a un elfo ¿Qué hace feliz a un elfo? ¿Qué hace feliz a un elfo